Las autoridades de salud aseguran que solo dos personas fallecieron por medicamento contaminado en el Hospital Regional de Pemex, en Villahermosa, Tabasco. Familiares de los pacientes aseguran que están mintiendo. Continúa la tragedia en el Hospital General de Pemex, con los pacientes que resultaron afectados por el suministro de heparina, al parecer contaminada o caducada. Carlos Vázquez Mena, hijo de un paciente, denunció lo que estaba pasando al interior del nosocomio. Hoy salió un comunicado de Pemex diciendo que solamente van dos fallecidos, cuando van más de nueve fallecidos y nosotros tenemos la lista con los nombres y números de ficha de cada uno de los trabajadores que ya fallecieron. Y tenemos, todavía no la tenemos completa, tenemos como nueve, pero van más personas fallecidas. Carlos Vázquez leyó el nombre de algunos de los pacientes. Tenemos la lista de las personas muertas, el señor Audomaro, la señora Soledad, la señora Patricia, el señor Rosendo, la señora Nelly, la señora Magnolia, el señor Audomaro, y tenemos todavía más nombres con números de fichas. Aseguró que las autoridades hospitalarias no los atienden como debe ser. Es increíble que se rían en nuestras caras y que no nos den una solución porque están jugando con la vida de nuestros seres queridos. No son animales, no son otras cosas, son seres humanos, que ellos provocaron esta negligencia. Por la noche llegó una ambulancia con un paciente que había sido trasladado a una clínica particular para que le practicaran la hemodiálisis. Sin embargo, no se ha confirmado su estado de salud. Silvia Roldán Fernández, titular de la Secretaría de Salud, manifestó que el gobierno del estado no puede involucrarse en el caso. Yo solamente sé que falleció una persona, que hubo cinco personas mal, graves, que hay como 28 pacientes que tuvieron una reacción adversa, que son del servicio de hemodiálisis, que usted sabe que son pacientes delicados. Nosotros notificamos a Cofepris Nacional, hoy ya estuvo Cofepris en el hospital, haciendo y apoyando toda la investigación. En el exterior del Hospital General de Pemex, en Villahermosa, continúan los familiares de las personas afectadas por la hemodiálisis contaminada o caduca, padeciendo la falta de información y intensa calma. Para Imagen con información de Cristo Ramírez. Por lo pronto, la CNDH ya inició una queja por la muerte de dos pacientes tras la aplicación de heparina contaminada. Rosario Piedra, titular de la CNDH, envió visitadores adjuntos, abogados y peritos médicos al Hospital de Pemex, en Villahermosa, para brindar apoyo a los afectados. ¡Gracias!